Sam, acabo de bajarme del barco Ahora puedes moverte entre los corsarios Pero que no te vean haciendo nada sospechoso Como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar Haz bien tu papel, Jason Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea Hay un grupo de traidores que quieren robarle Si mato a estos tíos Hoyt confiará en mí Ah, sí, la maniobra a Thresden Buena elección Sería más rápido matar a Jason Brody Pero eso está descartado He estado vigilando a los traidores desde dentro Hay tres capitanes entre ellos Creo que uno de ellos quizá lleve encima Una lista de los conspiradores Mátalo, consigue la lista Y yo me aseguraré de que Hoyt sepa lo buen soldado que eres ¿Dónde los busco? En un viejo templo Te daré las coordenadas Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Cajones! ¡Esper assignments! ¡Somenal камen! ¡Maldita! ¡Ayuda! ¡Daho! Cajones... ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Era un cocodrilo, pero ya me he encargado. ¡Fantástico! Un cocodrilo, ¿eh? Habría salido en busca de comida. Ya. A veces pasa. Pero no habrá sido fácil ocuparse de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!